¡Tranquilo! 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 Estos son los momentos de dolor y desesperación por parte de Uriel Francisco Miranda Picado, cuando estaba siendo rescatado por parte de los bomberos unificados y Cruz Roja, porque había quedado prensado entre medio de la cabina de este bus y un árbol. Sí, ven la casa cuando vimos el golpe, nosotros vimos ahí nomás, y venimos y está pegado el... Estamos acá, lo peor es que lo tiene prensado ese palo. Miranda Picado es conductor del bus Expresos de Limanagua. Circulaba de sur a norte, por el kilómetro 138, en la comunidad del Naranjo, cuando supuestamente Luis Alberto Sevilla se dirigía de norte a sur con su vehículo e invadió el carril contrario, impactando de frente. Lo que la gente comenta es que un carro lo sacó de la carretera y el chofer hizo lo humanamente posible, gracias a Dios, no hay muertos, y el único que está más golpeado es mi conductor, que me tiene preocupado, está prensado ahí en el palo. La fuerte colisión provocó que el automotor pesado se saliera de la vía y se estrellara en un árbol. De las personas que venían a bordo, resultó con fractura en una de sus piernas, Julio César Moreno. Ambos fueron trasladados al Hospital Escuela San Juan de Dios, mientras las autoridades realizaron las investigaciones y determinarán cómo y quién provocó este accidente. Con imágenes de Kenneth Lazo, Jairo Leyva, Crónica TN8.